10 de la mañana con 45 minutos en toda la República Argentina, 11 grados, la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Seguimos aquí en Radio 21 AM 1120 en este día martes, ya 2 de julio del año 2019. 46 minutitos pasaron de las 10 de la mañana y estamos con invitados aquí en el estudio de la radio porque está con nosotros el Negro Burgo. Así, simple, sencillo. Negros, ¿qué tal? El placer enorme de saludarte, gracias por haber aceptado la invitación a Radio 21 y bueno, para hablar de la clínica de batería y bueno, para hablar de vos también, así que bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Acá un día hermoso, ya se puso hermoso, ya se fue la neblina, así que se puede ver. Clarito, ¿eh? Bueno, Negro Burgo, así. A secas. Así. ¿Por qué negro? No sé, mirá. No sé, es que de chico, de barrio, estos que te empiezan a poner apodo y a algunos le han tocado el cabudo y a otros le han tocado, no sé, pelado y a otros le han tocado el negro. Sí. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Ahí quedó. Bien. Bueno, Negro, hablar sobre la clínica de batería, ¿eh? Pero hablar también sobre vos, porque vos sos profe de batería, sos baterista también, tenés, bueno, hacés producción musical también, estábamos hablando fuera de aire. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a tocar la batería? Y más o menos en el 99, por ahí, aproximadamente, yo ya estaba interesado en el instrumento, ya tenía muchas ganas de tocar. Yo no sabía que iba a ser baterista. Sí. Pero sí, me gustaba la música, entonces me empecé a acercar a unos compañeros del colegio y nada, faltaba un baterista, así que yo levanté la mano. Ahí, empecé y de ahí no paré más. Uno cantaba, el otro tocaba la guitarra, faltaba el que tocaba la batería. Claro, que en realidad todos cantábamos y todos tocábamos un poco de guitarra y todo, de todo un poco, digamos, pero no, faltaba el baterista. Bien. Entonces, así, yo levanté la mano, me acuerdo que había una batería en el colegio. ¿A qué colegio ibas? Uy, me pasé por todos. ¿Ah, sí? Sí, mi secundaria fue caótica, más que nada para las instituciones, digamos. Ah, era un problema. Sí, no un problema para ellos, capaz que porque, no sé, no estudiaba mucho, no me gusta mucho el sistema educativo y nada, eso. Eso, me ha costado un poco, entonces tuve que pasar por todos. Por varios. Sí, cinco colegios en cinco años. Claro. Así que... ¿Y en qué colegio estabas? ¿Cuándo te salió esa oportunidad? Un colegio que se llama San Luis Gonzaga. Ah, bien. Que ni siquiera existe ya. Ah, ah, bien. Que estaba a la par de la Unión Cívica Radical en la Catamarca. Es en segundo año, más o menos, del colegio. Y había un profe que daba clases por la tarde y se llamaba Tito. Sí. Que estaba en el ECE antes. Y nada, entonces nosotros teníamos acceso a eso, sin permiso, por supuesto. Y nada, nos poníamos a tocar y yo me sentaba siempre en la batería porque no tenía guitarra, no tenía nada. Y no es que me pareció fácil, pero pude hacerlo en el primer momento. Así que ha sido mi instrumento por elección, hasta ahora, por supuesto. Sí me gusta tocar otro instrumento también, pero elijo siempre la batería que es mi instrumento de cabecera. Claro. Y bueno, en este tiempo me imagino que has tenido muchas presentaciones, has hecho muchos trabajos también. ¿Has tenido la posibilidad de ir afuera, ya sea a otras provincias, a otros países, recorrer el interior de nuestra provincia también? Conociendo, aprendiendo, tocando música. Sí, sí, por supuesto. Principalmente por el interior del gran San Miguel, que le dicen ahora. Sí. Al comienzo, por supuesto. Y después, por el interior de la provincia también, eso es lo que te da por ahí las fiestas patronales o el folclore. En este caso, digamos que yo por ahí, por la región en la que vivimos, trabajo mucho más con el folclore. Porque es lo que más se escucha. Entonces, y es lo que más salida tiene laboral. Claro. Ejemplo, en mi caso, ¿no? Claro. Y las fiestas patronales siempre, o de los pueblos, o el cumpleaños del pueblo, o el nombre del patrono del pueblo, o lo que sea, siempre hace festivales folclóricos. Claro. Entonces, bueno, he tenido la oportunidad de conocer casi todos los lugares que capaz que hay gente que no los conoce. Claro. Así como comuna de no sé qué. Bueno, ahí toca. Ahí hay lugar para hablar. Y sí, no sé de dónde salen, pero sale todo el mundo, todo el pueblo está ahí. Y se arma todo ahí. Y se arma en la peña. Y después, en el interior del país, sí, un montón, mucho, mucho más que acá. Claro. Porque por ahí vos empezás a salir, salís un día y no sabés cuándo vas a volver, porque si tenés vehículo propio por ahí, empezás a recorrer. Y hacés un enganche, un contacto con el pueblo que sigue, o con la provincia que está más cerca, y posiblemente si te vayás muy lejos, o te vas acercando, capaz que en la vuelta a tu provincia, vas pasando por otras ciudades, otros pueblos, otras provincias incluso, y te quedás ahí. Los artistas van surgiendo cada vez más. Cada vez se ven mucho más artistas, gente que se lanza a la música, que dice, bueno, yo voy a tocar la guitarra solamente por hobby, pero al final termina tomando fuerza y forma parte de su profesión, parte de su vida. Se ven muchos artistas en escena. ¿Cómo es el tema de los bateristas acá en la provincia? ¿Hay cada vez más bateristas? ¿Se ve mucha calidad, mucha cantidad acá en la provincia? Sí, hay mucha calidad musical en general, hay mucha calidad. Acá hay muy buenos profesores y profesoras, la escuela de música, el conservatorio, el ESEA, la escuela de monteros, todas son muy buenas. Tienen gente joven y con muchas ganas de enseñar. En general, por ahí, la batería o la percusión es milenario, digamos, capaz que el primer instrumento que vos haces cuando sos bebé, lo que sea, es percutir, lo que sea. Y eso hace que uno se quiera perfeccionar constantemente. De hecho, en Tucumán, lo bueno que te contaba hace rato es que, al ser una ciudad universitaria, tenemos mucha influencia de muchas provincias diferentes, muchas vivencias diferentes. De hecho, también hay de otros países cercanos. La escuela de lutería, no sé si es facultad allá, pero en la facultad de artes, digamos, la carrera de lutería, así, es la única en Sudamérica a nivel universitario. Y eso hace que venga mucha gente de muchos otros países. Entonces, también, uno se empieza a empapar de esa cultura. Y cada vez hay mejores percusionistas. Eso sí, sin dudarlo, muchas percusionistas mujeres, bateristas, grosa. Y bueno, sí, cada vez mejor. Por eso hace que uno se perfeccione todo, porque si no, nos vamos quedando atrás. Y bueno, me imagino que no deja de ser una ayuda también, aparte de que vos ayudás al ser profe, al ser profesor. Seguramente vos también hablabas recién de esto, y fuera de aire también hablamos de aprender. De aprender, de tomar conocimiento de otros lados. ¿El ser profesor también te ayuda? Totalmente. Yo aprendo mucho de mis alumnos, de mis alumnos. ¿Hace cuántas clases? Capaz que 15 años. 15 años. Sí. ¿Has aprendido? De todos. De todas. Y de todas. Sí, sí, por supuesto. No dejo de aprender. Ahora que tengo una hija, aprendo de ello un montón. Un montón, un montón, un montón. Lo que pasa es que también por ahí te plantean dudas que vos no te las habías preguntado. Sí. Entonces eso hace que se abra una puertita más. Claro. Que hay muchas otras puertas que se han abierto, otras ventanitas, lo que sea. Claro. Y nada, es por ahí eso de no quedarse siempre con una sola información también. Claro. Empezar a buscar libros diferentes, de autores diferentes, que enseñen lo mismo incluso. Te lo van a explicar de una manera diferente y capaz que esa sí la entendés y la anterior no. Claro. Entonces también eso hace que las preguntas que te hacen, o las inquietudes con las que vengan, o si viene uno que es zurdo, y si viene la otra que pensaba que no quería tocar, o otro que tocaba folclore y quería tocar rock, o viceversa. Entonces ya te empieza a cambiar todo y vos tenés que aprender a enseñar de nuevo. A enseñar, claro. Y respecto a tus proyectos, ¿qué tenés pensado de acá, corto, mediano o largo plazo? Ya para empezar a hablar sobre la clínica de batería. Mirá, principalmente estudiar, un montón. Uno no deja de estudiar. Sí. Y si estoy grabando mis canciones, también canto un poco, toco un poco otros instrumentos, entonces estoy tratando de grabarlas para tener un registro, aunque sea para mí. Y tengo con unos colegas que son sesionistas también, que trabajan, todos trabajan con otras personas. Sí. Tenemos una banda que se llama Lumineria, y hacemos tributo a Ceru Girán y a Sui Generis. Entonces ahora justo el 30 de agosto tenemos una fecha en el Birla, en este caso para Sui Generis. Sí. Pero eso lo hacemos una vez al año, lo hacemos como para depurar un poco de lo que, porque tocamos con otras personas. Claro, tal cual. Y este sería como una juntada de amigos para trabajar. Y trabajamos un montón de personas, porque entre ellos hay muchos productores, muchos vestuarios, o sea, de todo, pero que trabajan con otras personas. Bueno, nos juntamos acá y hablamos de nosotros nada más, no de otro proyecto, pero eso pasa una vez al año. Claro. Pero como proyecto personal, nada, simplemente seguir estudiando, seguir trayendo colegas para que den clases, y nada, aprendiendo de todos y todas. Trayendo colegas, palabra clave, frase clave, porque ya vamos a hablar de la clínica de batería de Guido Bertini. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa, un corte chiquitito nada más, un poquitito de música, y enseguida seguimos aquí por Radio 21 AM 1120 en internet, también en www.radio21tucuman.com.ar, con el Negro Burgo, 10 de la mañana, 56 minutos, un poquitito de música, y enseguida volvemos. 11 de la mañana con 3 minutos en toda la República Argentina, seguimos aquí en la mañana de Radio 21 AM 1120, porque estamos con el Negro Burgo y no paramos de hablar, fuera del micrófono, para seguir aprendiendo de la clínica de batería, de la batería acá en la provincia de él, de su vida, también para seguir conociendo, por supuesto, y para que todos ustedes se enteren sobre esta clínica de batería que él coordina, que él realiza, porque es la quinta, me mencionabas vos, fuera de micrófono, y va a ser con Guido Bertini. Así es, con Guido esta vez, compadre ahí, amigo salteño, tucumano, tuco salteño, no sé cómo decirle, es como, nada, para mí es tucumano, por ahí en algunos lugares dicen que es salteño, y bueno, es como Gardela, que dicen que es uruguayo, que es argentino, no importa, pero sí, con Guido, un gran referente, ha hecho escuela en el folclore argentino, él es una leyenda, se puede decir, así como lo fueron los nocheros, como un cuarteto vocal que ha roto un montón de cabezas, así también lo ha sido Guido, con su base baterística, si bien la batería ya estaba, se puede decir puesta desde MPA, que era una banda con la que estaba Chango Farías Gómez, estaba Jacinto Piedra, creo también, bueno, una cosa así como bien, bien santiagueña, por decirlo así, ya se había roto un poco ahí los esquemas, pasando batería, después, qué sé yo, Carnota, y de ahí se fue saliendo, pero cuando llegaron los nocheros, había una cosa con la base esta de la batería, y que se ha impuesto, yo creo que se ha impuesto, se dice ahora que sería la base salteña, por ahí le tiran, pero es la base de él, definitivamente, todos los que fueron después, la han tenido como referencia a esa base, por ahí, cuando dicen qué estilo, y estilo Guido Bertini, o estilo, el estilo rochero, la base, entonces esto es como capaz que no sabe el nombre, y la tira por ahí, como dicen por ahí estilo santiagueño, que generalmente ya no es con batería, ya es con más percu, pero es como eso, ha marcado tendencia. Y es la quinta tuya ya. Esta es la quinta. ¿Qué sensaciones te dan a vos esto de coordinar, de ser profe, de ser baterista, de coordinar para que otra gente también pueda seguir tomando conocimiento, los mismos que vos mencionabas antes, de seguir nutriéndose, de seguir aprendiendo de gente de alrededor? Y bueno, así como yo también tengo muchas dudas acerca de lo que yo también hago, por ahí me parece que está bueno que los alumnos y las alumnas también tengan más conocimiento, o se te llene la cabeza de dudas, y capaz que te estén explicando algo que no lo entendés. Entonces por ahí, hay capaz que aparece después de nuevo otro profe, en donde te acomoda la idea de esa clínica, de ese taller, de ese seminario, de esa charla. Entonces, por ahí es... Yo tengo un método que es aprender a morir, ¿has visto? Sí. Un método ahí que funciona. Pero es así, por ahí si viene Guido y tira un montón de data, como va a pasar seguramente, porque lo hace... Bueno, por ejemplo, vino Tique Cantero en el anterior, que es el baterista, percusionista y baterista. Y la verdad que su taller, que se llama Ritmática, te huele la cabeza. La verdad que es difícil. Y todos los que estábamos ahí, había principiantes, amateurs, oyentes, profesionales, todos. Desastre. No la podíamos agarrar. Y después al final, se terminó entendiendo, y se terminó armando un grupo de estudio de eso. Sí. Entonces, él me pasó a mí, por mail, todas las cosas que él nos había enseñado, para que nosotros estudiemos cosas que si él llegase a venir otro día, en algún momento, hacemos como un nivel dos. Claro. Pero digo, uno nunca sabe todo. ¿Qué? Entonces, está bueno que te vengan a dar cosas personales, porque esto que está dando él y los otros son cuestiones personales. ¿Cómo han aprendido? ¿Cómo han hecho para llegar a ese lugar? Entonces, después de haber sabido cómo hacen, lo estudian, se autoestudian, y después ahí pueden enseñar. Entonces, ahí vos lo podés usar como una herramienta. No es que te vienen a imponer una forma de tocar. Claro, una forma, un estilo. Si no, te van explicando y vos de ahí tomás lo que podés. Y eso que podés es lo que podías en ese momento. Y lo importante también es que se va a generar esa conversación, ese ida y vuelta también. Quizá la gente que va a la clínica va a poder plantear sus dudas, sus inquietudes, va a poder aportar también para que se arme allí toda una gran conversación. Es la idea, me imagino, también. Es que en realidad uno va con dudas. Claro. Porque nunca sabés qué es lo que vas a ver. ¿Sí? Por ejemplo, él viene con una batería, él viene mostrando unas baterías nuevas, grosísimas todas, y yo iría para verlas, por ejemplo. Solamente, ¿sí? Porque es una marca que me encanta. Sí. Y la quiero ver. Así sea que capaz que no le dé bola. Pero la quiero ver a la batería, ¿entendés? Quiero verla, tocarla, si es que tengo posibilidad. Entonces, y capaz que me termino llevando mucho más de lo que yo iba a ver. A ver. ¿Sí? Así como otras gentes también que van a ir a sacarse alguna que a otra duda, por ahí terminan volviendo con muchas más otras. Claro, tal cual. ¿Y qué día y en qué horario va a ser la clínica? Esta clínica es el domingo 7. Sí. Domingo 7 de julio, en Crisóstomo 1242, ¿puede ser? 124. 124, sí. Crisóstomo 124. Sí, es en la veleta cultural. Sí. Un espacio independiente de Judith Pintos, de los hermanos Pintos. Un espacio hermoso, autogestionado, eso está bueno. Cabe, me parece que es importante avisar esto, que todas estas clínicas y estos seminarios y talleres y charlas son todos independientes, son de autogestión. Toda esta gente que viene a dar los talleres, que va a seguir viniendo, lo hace con mucho amor, porque los precios son muy baratos, lo hacen para combinar un poco de lo que ellos saben, que ellas saben. Entonces, no es para ganar guita, ninguno. Claro. En realidad es para cubrir los gastos. Tal cual. Así que también está buenísimo destacar eso. Sí. Que esa amabilidad que tienen por ahí, o la sensibilidad de estos músicos, bueno, puede venir a dar al taller. ¿De cuánto estamos hablando el costo? 300 pesos. 300 pesos. Ni más ni menos. A comparación de otros lados, nada. Sí, en general es mucho más, por ahí. Yo creo que sí lo valen. Tal cual. Pero en este caso, bueno, es nuestra idea esa. Es como que nadie gana, nadie pierde, salimos todos contentos, tomamos los talleres, nos ponemos las pilas. Claro. Seguimos estudiando, no nos tenemos que ir a otras provincias a estudiar. Es generalmente lindo. Que no está mal que nos vayamos, pero digo que también está bueno tener la oportunidad de quedarse acá. Tal cual. Tomar los talleres y seguir aprendiendo. Y eso será a las 18 horas, pero a las 21 va a haber algo también. Hay una jam, sí hay una improvisación que se va a dar entre todos los que estén ahí, los que quieran participar, y los que vengan después solamente a la jam, digamos, se va a improvisar con el handpan, un instrumento que Guido está desarrollando desde hace un tiempo hasta esta parte, con mucho éxito, y la verdad que es buenísimo. Y va a dar una charla también acerca del instrumento, porque nada, no se consigue, es difícil ir a un lugar y verlo. Y verlo. Entonces, él va a venir y va a explicar un poco de instrumento, vamos a tocar y vamos a azapar. Claro. Eso va a ser. Negro, para ir cerrando la entrevista, me gustaría que vos le dejes un mensaje a nuestros oyentes de Radio 21 para que quizás hay gente que por allí se quiere inclinar por la batería, por los instrumentos, guitarra, el violín, infinidades de instrumentos, pero que por ahí la ven a la batería y quizás más a los chicos en las cosas de tocar la batería, pero uno dice, ¿será caro comprar una batería? ¿Cómo puedo hacer para comprar una batería? ¿Tengo que comprar todo junto? ¿Puedo armar mi batería? Me gustaría que vos le dejes un mensaje a todos nuestros oyentes de cómo hacer y también un mensaje para que se animen a entrar a tocar a la batería. Desde ya, no es un instrumento difícil, sí se lo toca con mucho respeto, por supuesto, pero no es un instrumento difícil, es un instrumento milenario, siempre tocamos, siempre hemos tocado la percusión, desde siempre. Entonces, por ahí hacerlo con responsabilidad es lo que nos diferencia, por ahí, de otra cosa. No es caro, uno puede armar, la batería, como se la conoce tradicionalmente, no es necesario que sea así, porque un conjunto de instrumentos de percusión puede armar tu batería con un rodoblante muy barato, con un tambor muy caro, con un pedal hechizo, por decirle que la arma vos, con un bombo legüero y si quieres poner una tapa de olla también, todo suma. Hay muchísimos percusionistas famosísimos que utilizan escobas para tocar, utilizan latas y utilizan también platillos de primer nivel, o sea, tu batería es como vos querés que suene y nada más. O sea que animarse es un juego, nosotros jugamos constantemente y nos perfeccionamos para jugar con más ganas, digamos, entonces es como todo, y como el fútbol es un juego también, así que nada, animarse, no es caro, por supuesto que es caro si querés que sea caro también, porque hay instrumentos que por supuesto valen mucha plata, pero no, no es necesario tener mucha plata, es necesario tener ganas y priorizar tal vez eso. Negro, fue un placer tenerte, aprender, seguir aprendiendo, por supuesto, nosotros aprendemos muchísimo, así como vos decías, nosotros aprendemos de la gente que viene, bueno, nosotros también aprendemos de ustedes, de los artistas, así que bueno, las puertas de Radio 21 van a estar siempre abiertas, y que sea lo mejor y que se sigan sumando gente y que se sigan sumando clínicas también. Bueno, muchísimas gracias, si pueden, entran al Facebook del Negro Burgo. Ahí te contactamos. Claro, del Negro Burgo o de la Veleta, la Veleta Cultural, ahí hay la info para que vayan, si quieren se pueden inscribir antes, por ahí directamente, o si no pueden ir a la Veleta el mismo día, a esa hora, pasan y se quedan. Y se quedan, se inscriben ahí y se quedan. Así es. No va a cambiar el precio, no va a valer nada. No va a cambiar el precio ni la hora. Perfecto. Va a ser domingo, 7, a las 18 horas, en la Veleta Cultural, Crisóstomo 1, 2, 4. Perfecto, Negro, ha sido un placer y muchas gracias por venir a Radio 21. Hasta luego, buenos días. 11 de la mañana con 15 minutos en toda la República Argentina, seguimos con muy buena música aquí en la mañana de Radio 21 AM 1120.